Y con la iglesia de Orquedra, soy hombre, nada acabó. Y si no miente la historia, aquí se vive la canción. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria, la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con el padrón. Y si a los siglos les vamos, somos más americanos, somos más americanos del río de Androchacón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Cabo, también Bolón, California, Comédico, Arizona y Colorado. El estado de Wyoming también lo ha arrebatado. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo, somos de todos los colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria, la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con el padrón. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos del río de Androchacón. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío. La nieve que maquilla las montañas, tengo el sol que me quema y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un grado de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo mis pulpones respirando surcadito. Trabajo duro, pero con orgullo, aquí se comparte lo mismo estudio. Este pueblo no se ahoga del marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te vio para aquel que te recuerda de mi apellido. La operación tonto y invadiendo mi guido, oye, perdono, pero duro y tu olvido. Soy lo que descaro, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier prima. Soy el desgatorio y carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre que corre por tus venas, soy maradona contra Inglaterra. La sangre que corre por tus venas, soy la tierra, amarrotándole dos goles. ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!